Dos ataques contra fuerzas entrenadas por emiratos árabes rompieron el jueves un periodo de relativa calma en el sur de Yemen. Los rebeldes hutíes reivindicaron un atentado contra un cuartel policial en el que, usando un misil y un dron, se dirigieron a un desfile organizado con motivo de la graduación de policías recién formados. Poco antes, en el centro de Adén, un coche bomba explotó a la entrada del cuartel general de las Fuerzas del Orden, cuando los policías se reunían para saludar la bandera nacional. Responsables de seguridad atribuyeron el atentado a los yihadistas. Yemen, el país más pobre de la península arábiga, vive un sangriento conflicto desde que en 2014 los rebeldes hutíes chiítas apoyados políticamente por Irán tomaron Saná. Desde 2015, las fuerzas progubernamentales ayudadas por una coalición liderada por Arabia Saudita tratan de expulsar a los insurgentes. Más de cuatro años después de la intervención, los hutíes siguen controlando grandes zonas del oeste y el norte, mientras que el sur está principalmente bajo control de las fuerzas progubernamentales. A inicios de julio, Emiratos Árabes Unidos, que integra la coalición, anunció su intención de reducir sus tropas en Yemen, para pasar de una estrategia de guerra a una lógica de paz. Gracias. 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 Gracias.